He observado mucho el mural del vestíbulo maestro. Divino. Debió tomarle mucho tiempo. Fue una obra colectiva. Bueno, pinte. No voy a pintar una mierda en este lugar. Sí, lo comprendo. Este sitio es una casa de locos. En fin, pensé que si no lo hacía por ellos, lo haría por usted mismo. Oscar Domínguez. Manuel Piedraíta. ¿Cómo se encuentra? Hace mucho que ha despertado. Deberá perdonarnos, pero se encuentra usted en uno de los pocos monasterios que todavía acatan las estrictas normas de los primeros cristianos. La pobreza y la mendicidad son nuestras únicas pautas. Y en la aldea ya no vive nadie. Ahora solo podemos sacar repartido a nuestra pequeña granja y a las escasas cosechas. En usted, en la edad media. Enseguida le traerán el desayuno. No me ha dicho su nombre. Soy el hermano Alessandro. Pasándolo bien, Manolito. No, no me jodas, chino. No, que no te jodas, cabrón. Solo me quedaría con algunas cosas de un gran valor sentimental. Es Marivín. Es Marivín. No me hizo caso y me lo cargué. Así funciona. Tú pasas de mí y yo te mato. Te juro que le di una oportunidad. Hiciste muy bien matar a ese cabrón. Muerto el perro a tomar por saco. Sí, ya me lo decía mi madre. No puede uno fiarse de nadie. Es que era muy sabia la puta de mi madre. No lo sé. No tienen cojones de dar la cara. Me cansado estoy de estar ciego, coño. De una joven revolucionaria o de una comunista. ¿A la qué? No tiene cojones de dar la cara.